¿Qué tal familia? Bienvenidos un día más a Cocina con Patrick. Hoy, para estos días de calor que está haciendo que es insoportable, nos vamos a marcar una ensaladita de darbanzos con langostino. Es una auténtica pasada, súper fácil de hacer, rápida, económica, como os digo, un auténtico espectáculo. Así que, si queréis, ir cogiendo los delantales, que vemos los ingredientes y nos ponemos a crear magia. ¡Vamos! Pues familia, para esta receta vamos a necesitar garbanzos cocidos, zumo de limón, una cebolla morada, langostinos crudos, aceite de oliva, sal, pimienta negra, pimentón dulce, ajo en polvo y jengibre en polvo. ¿Estáis preparados familia? Pues venga, que vamos a poner rock and roll y al baile. ¡Vamos al lío familia! Para ello, en un bol incorporamos los garbanzos que tenemos cocidos, la cebolla, que fijaos, la he cortado en trocitos, más bien tirando a pequeñitos, para que luego sea más agradable a la hora de comer. Incorporamos también los langostinos que ya tenemos pelados, le damos ese puntito de pimienta negra recién molida para que le dé ese toquecito de potencia. Incorporamos el pimentón, que si en vez de dulce lo queréis usar picante para darle un toquecito picantón, perfectamente lo podéis hacer. Echamos el ajo en polvo, el jengibre, le damos su puntito de sal y por último un buen chorro, como no, de aceite de oliva virgen extra. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos a mezclar bien todos los ingredientes, que se integren las especias, junto con la cebolla, los garbanzos, los langostinos, ahí, vamos a darle lo mismo que a nosotros nos gustaría que nos dieran, un buen meneo, hasta que los tengamos todos bien integrados. Y ahora que tenemos todos los ingredientes bien mezclados en el bol, vamos a dejarlo media horita, que repose y se concentren todos los árboles. ¿De acuerdo familia? Pues venga, vamos a dejarlo reposar y continuamos. Venga familia, que ya ha pasado la media hora de reposo de los garbanzos. Ahora lo que hacemos, ponemos la máquina de hacer comida al fuego, con el fuego a media temperatura, a media potencia. E incorporamos la mezcla que teníamos, los garbanzos, los langostinos, la cebolla, el aceite y las especias. Si os habéis dado cuenta, no le he echado nada de aceite, porque recordad, ya le echamos aceite a la mezcla. Una vez que tenemos todo ya en el cuchero, lo vamos a ir removiendo despacito, para que sobre todo los langostinos se vayan cocinando. Lo vamos a tener aproximadamente, como hemos dicho, a fuego medio, durante unos 5 minutitos. Mira familia, que pintaza tiene esto ya, después de esos 5 minutos, que lo hemos tenido cocinando. Bueno, pues ahora, a continuación, vamos a regar con el zumo del limón, si es posible que sea zumo del limón natural. Ya sabéis, que siempre intentamos cocinar con los productos los más naturales posibles. Bueno familia, esto lo vamos a mezclar así. Un poquito, lo vamos a dejar cocinando un par de minutos más, para que el limón se integre con el resto del plato. Y ya, empiatamos y probamos a ver cómo nos queda esta pedazo de ensalada. Familia, venga, dame ese par de minutos. Bueno, bueno familia, pues mirad el resultado de nuestra obra de arte de hoy. Fijaos, que pintaza tiene esta ensalada de garbanzos con langostinos. Una auténtica pasada, ya habéis visto. Ingredientes súper sencillos, súper rápida de hacer. Vamos, que más le podemos pedir a este pedazo de plato. Bueno familia, pues aquí lo tenéis, fijaos que espectáculo. Y ahora ya solamente queda la prueba de fuego. Bueno, bueno familia, pues vamos a probar este pedazo de ensalada de garbanzos con langostinos, que nos hemos marcado hoy. Vamos a coger unos poquitos garbanzos, un langostino y familia, va por vosotros. ¡Boah! Madre del amor hermoso. ¡Qué pasada, qué rico está! Combinan perfectamente los garbanzos, los langostinos, las cebollitas y todas las especias que le hemos puesto. ¡Qué cosa más rica familia, ya habéis visto! Fácil, económico, súper sencillo. Vamos, como os digo otras veces, ¿qué más se le puede pedir a una receta de cocina? Así que familia, esto ha sido todo por hoy. Besos para todos y todas y como siempre, si os apetece, nos vemos en el siguiente vídeo o la siguiente receta. ¡Adiós!